Pues estaba yo a punto de ponerme a grabar como podéis ver Han sacado un nuevo tráiler de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Es una película que cuando me contaron que iban a hacerla No estaba demasiado convencida, no es algo que me entusiasmara Yo le dije, no sé Es un libro que decir que no he leído, he ojeado, lo tengo arriba El tráiler sí que creo que me va a gustar porque toda la creación del mundo de Harry Potter me gusta Allá vamos Ya sabéis que yo no soy como muy efusiva viendo tráilers Pero bueno, este me hace ilusión La imagen es la leche, la imagen promocional Las letras que han elegido y todo Así que allá vamos, voy a abrir la otra Para, 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 para No quiero dar nada, para, para Les voy a poner así en grandecito Vamos allá 3, 2, 1 Allá vamos No oigo un mojón Esto es mío, soldado Ah, que te cofajito Uh, me mola, me mola, me mola Buah, la música me encanta Uh, una peli gallina Uh, una peli gallina Magia de que él Uh, Dios, en serio, un año casi Bueno, hay dos cosas que me han gustado Una de ellas es la música Y dos que es el mismo director de las tres últimas Vale, me parece que tiene cierta complicación Intentar adoptar el tipo de libro que es Pero tiene una pintaza Yo creo que esto lo han sacado Aunque todavía queda un año Para que salga la peli Como para que los fans de Harry Potter Veamos que es como real Que va a ser real Que va a suceder Que no es en plan de Oh, sí, vamos a hacer un spin-off Pero que luego nunca sucede Si no habéis visto el teaser Os dejo por aquí abajo el link Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Un besito Acabas de ver un vídeo de Pink Humembert Ha llegado el momento de suscribirse Comentar y darle al like si te ha gustado Nos vemos